La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado la legislación que permitiría a los familiares de las víctimas de los atentados del 11 de septiembre demandar al gobierno de Arabia Saudí para recibir una compensación. La Casa Blanca ha mostrado que se opone a esta medida porque no aplicaría la doctrina de la inmunidad soberana que protege a los estados, nación de demandas o procesos penales civiles. Bajo la ley actual, las víctimas sólo pueden demandar a los países calificados oficialmente por el Departamento de Estado como patrocinadores de terrorismo. No se ha aprobado ninguna complicidad del gobierno saudí en los ataques de Al Qaeda y el reino nunca ha sido implicado formalmente. 15 de los 19 terroristas del 11 de septiembre de 2001 eran de nacionalidad saudí.